Más información www.mesmerism.info Si toca dejarle espacio o no? Yo no salgo de cuarto Yo soy quinto Yo soy quinto Ramses Ramses va de cuarto Sigo yo Y luego sigue Cor Miren la foto Miren la foto Que mando Soto ayer Pues yo salía de quinto Pero ahorita estoy Por alguna razón Salgo de cuarto He's two legs back Vamos a salir detenidos One leg back One leg back Estos se pasaron Y ahí Bueno acuérdense El silencio de radio No, 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 que fue Amarilla 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 No, pero claro Yo no, 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 no Sigo que no Es más, deberíamos arrancar en esta recta. Deberíamos arrancar en esta recta. En la recta. Aparilla. No, no, yo vi cuando ya venía a trompear, oh my. Still right. You're all clear. Ah. Watch your left. Clear. Two lengths behind. Still there. He's still there, two lengths back. One length behind. Right side. On your right side. He's still right. Okay, he's cleared you. All right. He's cleared. He's cleared. That last is a new personal best. Good job. Keep pushing. You've got one on your left. All clear. Clear. No, no, we're going to tell you. Right side. Clear. There was a Tigre. Niko. Niko. Hickey. Hickey. To the head. One right. Tire on your right. Okay, he's cleared you. Push. Uh, 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 uh. On the left side. Uy, no, 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 pero ¿quién pega? ¿Quién pega? ¿Quién pega? ¿Quién pega por detrás? No, estamos hechos unas... No, ¿pero qué? ¿Con qué es la amarilla cuánto duró? Es lo que entiendo que... Sí. No, pero... Sí. Sí, ahí. Están ahí. Pero bueno, tienen razón en eso. Pero los que quedamos ahí, casi, tienen dios rabia. No, pero la madre... No, pero la madre... No, pero la madre... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.